Esta es la bella Adri, ella es deportista y presentadora de PotoCats. Que comparte contenido con sus más de 35.000 seguidores en Instagram. Ella es motivadora fitness que comparte todo su contenido a través de distintas plataformas. Hoy hablará un poco del objetivo del fitness, que es mantener un estilo de vida saludable. Y para algunos incluso se trata de una forma a través de la que se puede conseguir una armonía entre el cuerpo y la mente. Podemos decir que una persona fitness es alguien que se alimenta de forma saludable y se entrena varias veces por semana. Con el fin de obtener una buena forma física. Como práctica deportiva se enfoca en mejorar la resistencia aeróbica. También conseguir fuerza muscular y mayor flexibilidad para lograr un equilibrio corporal. El objetivo del estilo de vida fitness es mantener una buena salud física y mental. Por lo tanto, para ser una persona fitness, solo necesitas empezar a comer comida saludable y ejercitarse con regularidad. Debes de ser una persona constante para lograr tus objetivos. Debes de ser una persona constante para lograr tus objetivos. Y así poder conseguir tu figura deseada. La motivación inicia cuando se tiene un gran sueño y un gran deseo de hacerlo realidad. Tu especialidad es salir adelante y tu alegría me da fuerzas y me inspira. Por eso que nada te detenga. Si buscas motivación, rodéate de gente que tenga buenas energías. Cuando me di cuenta de que quería luchar por cada uno de mis sueños, cambié y sé que a ti te pasará lo mismo. Me di cuenta de que mi mayor motivación no son las cosas materiales, sino las personas a mi alrededor. Si te pones una meta por día y la cumples, verás que te sentirás muchísimo más motivado. No dejes de suscribirte para seguir recibiendo más videotos.